hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema lo prometido es deuda le vamos a explicar cómo hicimos el experimento donde la bomba magnética teóricamente iba a sacar magnéticamente el agua y le iba a producir un bombeo que eso es totalmente falso ahora explico lo que hicimos nosotros y fue una forma de demostrar que el magnetismo no tienen absoluta nada que ver yo agarré una regleta como ésta y enchufe la bobina que está acá yo enchufe haga en realidad nunca hubo corriente acá por eso muchos se preocupaban de que me podía dar consciente efectivamente pero como nunca hubo corriente lo único que yo hacía era usar la de llave de llave que cuando yo enchufaba me cerraba el circuito y tenía puesto una batería como ésta ahí abajo ahora lo voy a hacer andar para que veamos un minuto con la batería como estaba planeado no tengo que atar porque el peso del agua lo hace saltar ya le voy a mostrar cómo hice la turbina bueno acá yo lo ato para que no se me levante inmediatamente le ponga la batería va a funcionar y les voy a mostrar cómo está diseñada la turbinita bueno esto hice yo cuando unía la regleta con el enchufe acá nunca hubo 220 solamente me unía este cable con la de la batería como este caso como en este caso me equivoqué tengo que volver a conectar ahora lo vuelvo a probar ahí está en realidad esto dice puse una batería y una bomba está diseñada por mí que ahora se los voy a mostrar esto nunca tuvo conciente por eso no había ningún ninguna forma de peligro acá tampoco hay ninguna corriente porque es 220 esto es 220 pero no está conectado simplemente le puse una batería de 12 volt ahora voy a hacer saco la batería y le voy a mostrar cómo lo hice cómo fue que hice el sistema estos dos cables en este caño no hay nada en el codo no hay nada pero acá hay un motorcito con una turbina hecha casera es esta que está acá la hice yo es muy importante que tenga unas paletas fijas si usted lo ve de este lado tiene cuatro palitos que hacen de paletas fijas porque si no el agua gira estos cuantos esos tres palitos con un motor de 12 volt y de este lado está la turbina esta turbina ha chupado agua de abajo yo había escondido los cables la subía por el codo por eso ni siquiera hacía falta una no hacía falta ni siquiera una bárbola porque la la turbina estaba sumergida en agua lo vamos a volver a probar no vamos a volver a probar esto simplemente estaba puesto estaba puesto no no había ningún tipo de corriente y la corriente que yo le aplicaba era 12 volt voy a volver a hacer la prueba pongo este acá lo conecto al positivo porque si gira al revés no va a bombear y este lo conecto no sé si ya está bien al negativo acá debería funcionar ahora le voy a mostrar esto no va esto tampoco y le voy a mostrar el motorcito solamente no sé si ahí se ve le voy a poner un cable más largo para que se vea bien en la cámara ah 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 este es un motor de un taladro eléctrico un taladro de batería tiene una fuerza impresionante y ya le dije tiene una paleta fija y una móvil la móvil la larga el agua la fija y produce el movimiento esta bomba le voy a hacer ahora una novedad la vamos a hacer andar con energía solar que sería lo bueno que tiene este nuevo vídeo aparte de mostrarle cómo hice la farsa le vuelvo a repetir la farsa fue hecha exclusivamente no para engañar a nadie sino para desmentir un sistema que funciona con una bobina como esta sobre un tanco sobre un caño yo la primera vez que la quise hacer yo la primera vez que la quise hacer hice lo que algunos me comentaron puse un rotor con un caño y una bobina mire este es el rotor ahí quiero que se vea de aquel lado este es el rotor original del motor lo puse con un caño dentro del caño para generar que el campo magnético lo hiciera girar pero fracasó primer problema porque tenía mucha electricidad había problemas de seguridad y el segundo que tapa tapa parte del caño entonces no tenía salida suficiente la solución en vez de haber sido esto que es mucho más peligroso y tiene el problema de que el mismo rotor tapa la salida del agua fue la que usted vio fue esta y funcionó perfectamente con esto hice el engaño me gustaría ahora mostrarle con una pantalla solar que esto si es positivo y puede andar con una pantalla solar ahora se lo voy a mostrar bueno amigos antes de ir a la pantalla solar le voy a hacer un comentario que estábamos dando un curso el segundo curso destinado a todo lo que es energía solar bombeo solar calefacción de casas solares en la segunda parte del curso no sale en youtube hay que escribirnos a jca ecosistema y ahí inscribirse no es necesario haber hecho el primer curso por supuesto que el que lo tiene es mejor y si lo quieren conseguir se lo podemos dar en forma grabada el primer curso donde hablamos todo lo básico como nace la energía solar para más información e inscripciones escríbanos a jca ecosistema arroba gmail.com bueno ahora para hacerlo un poco más interesante el vídeo vamos a hacer andar el motor con energía solar que si es posible hacer andar esa bomba que ustedes vieron con energía solar acá tenemos el cable positivo y negativo son los gruesos este es el positivo de la placa y este es el negativo de la placa se lo vamos a instalar a la bomba solar que había diseñado al motorcito que había diseñado y lo vamos a transformar en una bomba solar yo ahora no puedo con las manos mire a ver si se puede ver cómo funciona está funcionando con energía solar si yo me pongo adelante va a ver más la velocidad mire ahí le estoy tapando el sol a la placa ahora le voy a dar sol lo voy a volver a tapar en este momento le estoy tapando parte de la placa de la placa con mi cuerpo ahora le voy a volver a dar bueno ahora lo vamos a armar y vamos a bombear con el sol ahora vamos a armar todo el sistema nuevamente y lo vamos a hacer funcionar con la energía solar que eso sí es interesante que es real acá no hay ningún tipo de mentira esto es real puse la bomba que diseñamos el codo el caño cuál era el caño no es el caño lo introduzco en el agua lo voy a atar porque como no tiene peso ahora se me levanta voy a conectar la bomba con el sol estos dos cables esta es la otra conexión del sol y en este momento lo vamos a hacer funcionar ahí está funcionando con energía solar es una bomba que funciona absolutamente gratis con energía solar les recuerdo amigos que el próximo sábado 3 empezamos el segundo curso de energía solar no es necesario haber hecho el primer curso simplemente puede ser el segundo si quieren más información inscríbanse en jceecosistema arroba gmail.com eso es todo le expliqué cómo hice la trampa le expliqué cómo está hecha la bomba por qué no hace falta la bobina le expliqué también cuál fue el fracaso que tuve al principio quise hacer esto que el mismo rotor girara giró y todo pero el mismo rotor me tapaba la circulación del agua y por último hice andar la pequeña bomba que está hecha con un motor de taladro eléctrico esto bombea e incluso enfría el agua la enfría el mismo motor funciona de primera y lo hice andar con energía solar esa fue la novedad de este video que se puede hacer una bomba solar de esta forma y funciona bastante bien y esto si es real hasta la próxima y muchas gracias por escucharlo chao suscríbanse 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 suscríbanse